de la mañana. Entrevista al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos, eran las cuatro y treinta de la mañana del pasado miércoles, cuando oficiales españoles y ecuatorianos ingresaron por sorpresa a la casa de William Alcibar, alias comandante Willy en Tagarrona, España. Comandante Willy, cabecilla de los tiguerones, vivía junto a su hermano, alias Ronco, su esposa, su hija, y sus dos guarda guardaespaldas en un lujoso chalé del interior de la urbanización Segur de Calef, una zona exclusiva cuatro mil quinientos metros de una de las playas de Cataluña. Se daban una vida de lujo estos sujetos, la Guardia Civil de España, y la policía ecuatoriana, los capturaron porque ya se venían dando cuenta de que allí pasaba algo, por los dispositivos de seguridad que estos sujetos se ponían precisamente allí, en esa zona residencial, pero el general Freddy Goyes, director general de investigaciones de la policía, nos va a contar más detalles de lo que fue esta captura y esta operación conjunta. General, buenos días. Muy buenos días, Hernán, un gusto saludarle, y lo mismo a los amigos radioescuchas que están en este medio. Sí, un poco para comentarles lo que se dio, como usted acaba de informar, nosotros veníamos con una investigación, usted sabe que tenemos los objetivos de alto valor, tenemos dieciocho, personas que tenemos de alto valor a nivel nacional, once de ellos ya han sido capturados, y de los once son específicamente los dos últimos que usted acaba de mencionar. Los capturados, como usted hoy mismo menciona, es William Jofre, alias del comandante Willy, que tenía algunas delitos a su cargo, como son los delitos de asesinato, delincuencia organizada, y terrorismo. También tenemos al otro detenido, que fue Alex Iván A, con alias del ronco, que también estaba por algunos delitos, como son secuestro extorsivo, delincuencia organizada, asesinato, y crímenes relacionados. Ellos son dos personas de alto valor que teníamos nosotros desde hace algunos meses atrás, algunos, algunas actividades investigativas. Es importante tomar en cuenta que estas dos personas cometieron algunos delitos, como los que le mencioné, pero de los más importantes son los ataques violentos de coche bomba que se dieron especialmente en Guayaquil, en Esmeraldas. Él lideraba la organización de los tiguerones, y obviamente estaba ocasionando grandes problemas en estas ciudades. También tenemos, como conoce usted, el asalto a TC Televisión, y vinculados con otros asesinatos, incluso a uno de los fiscales. Estas personas estaban siendo investigadas, tratando de ubicarles por la Policía Nacional. Nosotros en varios meses, casi catorce meses que prácticamente salieron de aquí del país, con un recorrido desde Quito hacia Colombia, y de Colombia, el uno de ellos fue por Brasil y llegó a España. El otro también hizo un recorrido desde Ecuador hacia Colombia, y nuevamente hacia España. Estas dos personas, como le decía, tienen ya casi catorce meses en ese país. Ellos estaban viviendo ahí, tenían algunas actividades, y obviamente las unidades que estaban trabajando en este tema es la UNASE, la DINASED, y nos apoyamos con organismos internacionales, como la Guardia Civil de España. Obviamente la Guardia Civil nos estaba colaborando y apoyando en este proceso investigativo. La policía venía ya tras algunas pistas, algunas informaciones que se tenía que estas dos personas se encontraban fuera del país. Al hacer este proceso investigativo, ya nos llevó a algunas conclusiones de que estaban fuera del país. Creo que nosotros tenemos que hacer algunos acercamientos con estas instituciones. General. Para nosotros poder investigar. Según la información que los agentes españoles han entregado, es que comandante Willy y Ronco no tenían horarios fijos en España, que se dedicaban a ir de compras a tiendas de lujo, a comprarse ropa y relojes caros, esa era su actividad allá, evidentemente con dinero de sus extorsiones acá en Ecuador. Los ecuatorianos se movían en vehículos de alta gama, dicen los informes, y al momento del allanamiento, la policía encontró, por ejemplo, un auto Mercedes Benz, otro BMW, el primero según número de placa pertenece a una empresa Feral Import, que se dedica a la exportación e importación de mariscos, y es administrada por migrantes ecuatorianos. ¿Cuáles son las otras relaciones que estos sujetos tienen todavía acá en el Ecuador? Por ejemplo, este tipo de empresas. Bueno, como usted menciona, ellos tenían dos empresas, que era la de encomiendas y la otra de transportes tipo furgoneta. Ellos obviamente estaban incluso con el dinero que seguramente salió de aquí de nuestro país, producto de varios delitos, en especial los de extorsión, que y secuestros que hacían tanto en Esmeraldas como en Guayaquil. Estos dineros seguramente de alguna manera fueron llevados a a España y tenían estos negocios para obviamente lavar incluso los dineros que estaban desde nuestro país. Ellos tenemos conocimiento que seguían liderando algunas actividades delictivas, tanto en Esmeraldas como en Guayaquil. No se desapegaron prácticamente de esta organización delictiva de los tiguerones. Ellos todavía eran cabeza. Sin embargo, al estar fuera del país, ellos daban algunas disposiciones, algunas órdenes de acá a las diferentes ciudades donde que los tiguerones están todavía liderando estas organizaciones delictivas. Estas, como usted menciona, se dedicaban en realidad a vivir una vida fácil, a comprar cosas sintuosas, a comprar ropa de marca, y tenían vehículos de alta cama, como usted menciona, y prácticamente también tenían dos guardaespaldas que les acompañaban a estas personas permanentemente, y que también en el momento de la llanamiento se encontraban ahí. Es importante decir que con esta captura, obviamente, es importante, ya que estas organizaciones delictivas ya se encuentran sin una cabeza, y cada vez están más debilitadas, en especial los tiguerones, tanto en Esmeraldas como en Guayaquil. Esta gente es capaz de todo, es verdad que el comandante Willy, como le denominaban los tiguerones, puso de escudo humano a su hija? Bueno, como usted menciona, son delincuentes que son capaces de muchas acciones, son personas peligrosas, son personas que no tienen límites para delinquir, y no se podría descartar esta esta aseveración. Porque porque así dice el informe de la policía española, dice Willy, tomó a su hija de diez años, y la usó como una especie de escudo humano para evitar el arresto. La unidad especial de intervención de España tuvo que dispararle al cabecilla con munición no letal para reducirlo. Sí, como usted dice, dentro de la detención ocurrió exactamente lo que usted menciona, sin embargo, son son situaciones que incluso aquí en nuestro país suceden, ¿No? Muchos delincuentes a veces ponen de escudo a a menores de edad o a personas que se encuentran cerca de ellos. Esta es una forma de de evadir algunas responsabilidades y obviamente de evadir esta detención que se estaba haciendo en ese momento. Ahora le ha. Sin embargo, se le detuvo y obviamente estaba a órdenes de las autoridades competentes allá en España. Y ahora que viene, porque se ha dicho que los van a extraditar, ese proceso va a tardar cuánto tiempo, general. Bueno, una vez que fueron detenidos, Interpol del Ecuador está haciendo ya los trámites respectivos, está haciendo con el gobierno de España, nos están ayudando las instituciones amigas, en especial la Guardia Nacional, que fue la que nos ayudó a la aprehensión de esta persona. Nosotros estamos haciendo los trámites, demorarán unos días, esperemos que las autoridades a través de Cancillería, a través de la situación judicial que tiene esta persona, nosotros podremos traerle acá al Ecuador. Sin embargo, también están investigando allá en España, si es que ellos estaban lavando dinero, o si es que estaban cumpliendo alguna actividad ilícita. También dependerá de eso, sabemos que están en un proceso investigativo también en España, con el fin de que justifiquen los vehículos de alta gama que tenían, y las dos empresas que ellos montaron allá en España. Están con doble investigación, sin embargo, nosotros seguimos con Interpol, como le decía, haciendo los trámites correspondientes para que nos den obviamente la facilidad y la posibilidad de traerles acá al Ecuador. General Goyes, desde que se inició este este esta guerra interna contra la delincuencia y los grupos organizados delictivos, ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos y dónde están? ¿Cuál es el proceso que tienen? ¿Qué papel ha jugado la justicia en eso? Sí, como le decía, ¿No? Nosotros teníamos considerados como de alto valor, los de alto valor que tenemos son once que están detenidos, nueve todavía nos faltan, de los de mayor incidencia, de los de mayor preocupación que tenemos. Sin embargo, durante este proceso, ¿No? Este proceso que estamos haciendo, nosotros tenemos mil cuatrocientos noventa y nueve detenidos que han cumplido varios delitos de diferentes actividades. También tenemos doscientas cuarenta y seis armas de fuego, tenemos también detenidos para investigación cuatrocientos cuarenta y seis, tenemos cincuenta y tres millones de dólares, cincuenta y tres millones que se que se aprendió en varios operativos. Esto es la productividad en el área investigativa, en las actividades ilícitas que vienen cometiendo los delincuentes, pero específicamente de los de alto valor, que es lo que nosotros tenemos mucha atención, porque son los líderes de las organizaciones, tenemos nueve personas aprendidas de los casi dieciocho que nosotros tenemos registrados para que sean detenidos. Todos estos detenidos, mil cuatrocientos noventa y nueve, están distribuidos en las diferentes cárceles, entendemos, o o están específicamente en una sola. No, están distribuidos en diferentes cárceles, también son de diferentes organizaciones delictivas, son de diferentes GDOs, están en diferentes lugares y obviamente están en un proceso judicial. Esperemos que todos ellos queden detenidos, algunos durante el proceso también quedan en libertad, pero nosotros daremos los elementos necesarios de convicción al fiscal para que pueda acusar y el pueda llegar a una a a un a un término que es el de la sanción hacia los delincuentes. Once delincuentes de alto valor han sido detenidos en el país, es el dato que nos da mil cuatrocientos noventa y nueve personas también que han sido neutralizadas por el cometimiento de delitos, esos son los resultados de el trabajo de la policía nacional y de fuerzas armadas también en este proceso de minimizar el impacto que tienen estas organizaciones delictivas en el tema de la seguridad al país, atentando a la seguridad del país. Gracias general, gracias por los datos y por la información. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Un buen día. Gracias, amigos, escuches. Fue el general Freddy Goyes, director de investigaciones de la policía nacional, hablando de la captura de estos líderes criminales en España, de los tiguerones, que ahora se someten a un proceso de investigación previa a la deportación. Seis cincuenta y siete minutos, esto es Notimundo al día. Notimundo al día.